Noticias de última hora, nos informan desde los campos de nananjas que los pítricos se están viendo infectados por un supermoo. ¿Cómo? Nos informan de que nuestra querida mascota del mundial del 82 se ha visto infectada por este moho y está perdiendo vitaminas a un ritmo alarmante. Seguiremos informando. En efecto, esa soy yo hace dos años. Hola, soy Carolina Ropero, investigadora predoctoral en el grupo de proteínas y péptidos bioactivos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos. Y... siento deciros que la situación no ha mejorado demasiado desde esa noticia. Os explico. Existen multitud de hongos capaces de infectar nuestros cultivos en la etapa poscosecha. En el caso de los cítricos, el causante del 90% de las enfermedades poscosecha es Penicillium digitatum, conocido como moho verde. Los métodos actuales para controlar las infecciones de hongos como Penicillium digitatum se basan en la utilización de fungicidas. Sin embargo, su uso continuado ha conducido a la aparición de hongos resistentes, lo que nos deja sin herramientas con las que combatirlos. Todo esto hace indispensable encontrar nuevos compuestos capaces de matar a los hongos dañinos mediante mecanismos diferentes a los ya conocidos. Es por ello que en el grupo de proteínas y péptidos bioactivos trabajamos en la caracterización de unas proteínas antifúngicas llamadas AFPs. Las AFPs son proteínas producidas de forma natural por hongos filamentosos. Lo interesante aquí es que las AFPs presentan características muy útiles como posibles fungicidas. Son pequeñas, muy estables y capaces de impedir el crecimiento de hongos que dañan vegetales y otros alimentos. En mi proyecto de tesis me sumerjo fundamentalmente en el funcionamiento de una de estas AFPs, la proteína AFPA. En el laboratorio hemos comprobado que esta proteína tiene la capacidad de impedir la infección de hongos como Penicillium Digitatum. A pesar del potencial de las AFPs, todavía sabemos muy poco sobre su modo de acción. Por eso, uno de mis objetivos es desentrañar el modo en el que estas proteínas generan la muerte de los hongos. Además, para que las AFPs sean útiles necesitamos disponer de sistemas de producción eficientes. Por eso, estoy trabajando en la producción de AFPs utilizando hongos seguros para la salud y la alimentación, lo que nos permite disponer de fábricas biológicas de estas proteínas. Con cada avance nos acercamos más y más al desarrollo de nuevos compuestos antifúngicos con los que mejorar la agricultura y contribuir a la seguridad alimentaria. Yo investigo. Yo soy CSIC.